De hierba, polvo y plomo, vivió siempre desde niño, tenía fama de bandido Su padre fue un traficante, que no respetaba nada, hoy te le enseño el camino Miente años tenía Ramiro, cuando su padre le dijo, vas a llevar este encargo Con tu vida me respondes, no sabes como lo pones, en el condado de Hidalgo Ramiro pasó nadando, ese famoso río bravo, y así llevó aquel encargo Los compradores del polvo, ya lo estaban esperando, en el condado de Hidalgo Un saludo, para el bello estado de Colima, para el joven Saúl Mariscal Échale ganas compa, que más vale hacerle la lucha y no poder, que no poder hacerle la lucha compa Pasó la prueba de fuego, para el orgullo del viejo, muchas veces cruzó el río Con hierba y cajas de parque, el polvo empezó a gustarle, hasta hacerse drogadicto Mi padre le dice un día, que droga no le daría, eso es para un buen cerebro Ramiro le contestó, tú fuiste quien me enseñó, y ahora por eso me muero Ya no hubo tiempo de nada, bajó su pistola escuadra, y le disparó a su padre Pero se guardó una bala, que solo se disparara, en presencia de su madre También se graduó, la voz, que más liebe la libertad Y le corte, gallego de mer внимания, ya que sí plein de cre paraguas ¡Vale! 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 ¡Vale!